Con él entre nosotros esta tarde es todo un privilegio. Morone representa lo mejor del Renacimiento italiano. Nace en la ciudad de Piacenza, pero se formó en talleres romanos y será en Roma donde conozca la obra de los grandes maestros, tales como Rafael o el divino Miguel Ángel. El obispo González de Munebrega es bien conocedor de la maestría de Morone y por esa razón decide, al igual que han hecho otros muchos grandes mecenas del Renacimiento, protegerle para que pueda desarrollar su obra. Gracias al apoyo del obispo, Tarazona cuenta hoy con un magnífico patrimonio artístico que incluye, entre otras obras, el retablo de la Iglesia de la Magdalena, el de la Iglesia de San Miguel, pero sobre todo, donde Pietro Morone dejará su obra más emblemática, será en el interior del Palacio Episcopal. Será él el encargado de diseñar el patio interior. También la decoración del Salón de los Obispos, antigua sala de recepciones. E igualmente también la cúpula que está volando sobre la escalera principal y en la cual quedan incluidos los retratos del emperador Carlos, del príncipe, entonces todavía príncipe heredero Felipe y futuro rey de España, y finalmente de nuestro obispo, González de Moreira.